Dios sea bendito, qué alegría tenerlos a todos, queridos televidentes y queridas familias, para compartir este gozo y esta alegría en este noveno día de la fiesta y consagración al corazón de Jesús. Queremos que invitarlos a todos para que tengan esta experiencia de amor, el cual el corazón de Jesús ha querido transmitirnos y queremos compartirlo con todos ustedes. Oración para todos los días Oh Eterno Padre, oh Divino Espíritu, mi Dios, uno en la esencia y trino en las personas, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad y te adoro por todos los que no te adoran, te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que no te quieren conocer y te pido por la sangre preciosa que en la cruz derramó este divino corazón, la conversión de todos los hombres y que los llenes de gracias para que viviendo santamente te alaben con los ángeles por toda la eternidad. Amén. En este día vamos a compartir, a reflexionar sobre el perdón. Pedro se acercó entonces y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta siete veces. Le respondió Jesús, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Palabra del Señor. En este momento los invitamos para que cierren sus ojos. Detengámonos un momento, saquemos todo ese ruido que hay en nuestro corazón. Demos la oportunidad en este momento a conocernos y a poder mirar en nuestro corazón qué tenemos, cuántas veces hemos juzgado al otro, cuántas veces hemos señalado y hemos criticado. Cuántas veces hemos herido y hecho sentir mal al otro. En estos momentos reflexionemos un poco en nuestras familias. Cómo estamos viviendo todo esto que nos está llevando a la ruina, donde el mundo está presentando tantas cosas que están destruyendo nuestras mismas familias y a nosotros mismos. El perdón es un don de Dios. Y el perdón se consigue con la humildad, con aquel que sabe agachar la cabeza, no importa si es culpable o no, pero sabe pedir un perdón, darlo y recibirlo. Eso es lo que queremos hoy invitarlos. Esa humildad es la que destruye la soberbia y el orgullo. El corazón de Jesús siempre quiere de nosotros el amor. Saquemos de nuestro corazón ese veneno que está acabando con nosotros, con nuestras familias. Demos el perdón. Cuántas veces caemos, cuántas veces nos llega la enfermedad o la dificultad. Creemos que con nuestros amigos y con lo que nos rodean, lo tenemos todo. Y en realidad, la voz de aliento, la mano que entiende para pararnos, son nuestras familias. Cultivemos nuestras familias, dialoguemos, escuchémonos, acojámonos, vivamos ese momento de amor. Señor, disfrutemos cada día en familia, cada día que es un don de Dios. Dios en su promesa lo hace todo y nos dice todo el amor que Él tiene en las familias. Abrámonos a ese perdón. Sanémonos y reconciliémonos. Vivamos la unidad del amor que solo lo conseguimos en el perdón y en las familias que Dios nos ha dado. Vivámoslo con alegría, con entrega. Abrámonos a todas las bendiciones que Dios nos da. Aprovechemos y demos la oportunidad al otro, pero también démonos la oportunidad a nosotros mismos. Porque muchas veces andamos y decimos más de los demás y nosotros mismos nos quedamos ahí. No, demos ese paso y démoselo también a los demás. Amén. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. En este pan escondido se encuentra tu corazón, para dar paz y perdón al que llega arrepentido. Escucha pues el gemido que eleva el alma, entre tanto todos los hombres te adoran. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Esta cruz es el emblema de tu ternura y amor, asilo del pecador, consoladora en la pena. Y por esto el alma llena y por esto el alma llena de gratitud, entona un canto, todos los hombres te adoran. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con la corona ceñido de espinas, tu corazón nos muestra la compasión que por el hombre ha tenido. Y por eso nuestro olvido te hace sufrir, oh amor santo, todos los hombres te adoran. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con una lanza atrevida, abrió el soldado tu pecho, y allí nos das el derecho de ir a buscar acogida. Por esto el alma fingida, cambia en gozo su quebranto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. De tu entreabierto costado, brota torrentes la vida, en él encuentra acogida el triste y el desamparado. Por eso el que te ha gustado, te dice lleno de encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Mas no solo el costado la cruelanza desgarró, a tu corazón llego dejándolo atravesado. Oh cuánto Jesús amado, te debe mi alma. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Aquí en este sacramento, tu corazón palpitante nos brinda, Jesús amante el más sabroso alimento. Eres de amor el portento, que asombra al mundo y por tanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Conociendo tu ternura, ¿cómo puede el pecador abandonarte, Señor, por buscar a la criatura? Venga pues toda alma pura y diga bañada en llanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Por las penas interiores de tu amante corazón, haz que en santa contrición te busquen los pecadores. Escucha nuestros clamores, escucha nuestros clamores y pon fin a nuestro llanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Oh corazón sacratísimo de Jesús, digno de la adoración de los ángeles y de los hombres, por ser la fuente de todos los bienes, el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos, la alegría de los justos y el objeto en que más se complace la Santísima Trinidad. Oh corazón dulcísimo de mi Jesús, yo te adoro con el más profundo respeto. Alabo con las lenguas de todas las criaturas, te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y las que eternamente te dará el purísimo corazón de María, mi Señora. Amén. Que alegría poder haber compartido esos instantes con ustedes. Aprovechemos mucho todo esto que el corazón de Jesús nos brinda. Renovémonos como familia y hagamos de nuestra familia el amor y el perdón de nuestros corazones. Que nuestras familias no busquen en el mundo lo que nosotros mismos podemos brindarles. Amén. Que Dios los bendiga y abrámonos a todas las bendiciones que el corazón de Jesús nos tiene. Amén.